bienvenidos queridos amigos a un episodio más de este pro team en modo campeón nos saluda richard groy seguimos en la dauphine no tenemos nada que hacer pero vamos a correrla para vosotros para que la veáis veáis cómo cómo funciona en este modo campeón como está nuestro equipo pero no nos interesa de hecho empezar el tour con este equipo que tenemos lo que nos interesa es desbloquear lo malo es que una vez que desbloquees hay que hacer el turno entero son 21 etapas y no creo que suba esa serie sino que tendré que jugar la siguiente momento tenéis un poquito de paciencia porque hasta que seamos verdad verdaderamente competitivos tendremos que desbloquear antes los gregarios de lujo y ahí empezará verdaderamente la historia no le veo sentido con este equipo jugar el tour ni tampoco lo veo posible de hecho que ganemos la dauphine tengo que hacer cambios en el equipo que tenemos he tomado nota de estoy muy ilusionado ahora con con una propuesta que me ha hecho uno de vosotros aitor que me ha recomendado que cambie entendido yo a gautier por elisonde porque en la montaña es que no tenemos nada que hacer con gautier poder si podemos cumplir objetivos de etapa pero difícilmente yo no consigo ganar con gautier al menos en modo campeón de acuerdo así que vamos con esta etapa pernés la fontaine mont de luz el tapón de montaña interesante para jugar con corredores interesantes o jugado por gamers más avezados que yo vamos con ello ahí entre los adjetivos de etapa nos nos piden que niemec termine en la entre los 20 primeros de la etapa eso mola eso sí que mola vamos a tener que meterle el café porque no estamos muy allá y es el único objetivo mira este sí me mola por fin en vez de gautier que es de media montaña de acuerdo el café y a luchar con niemec al final con él no hay para recuperar así que gel de limón comencemos good morning ladies and gentlemen we should witness a one climb race today the teams of the favorites should manage affairs up to the foot of the montaigne de lue from where the front runners will fight it out to the stage wing understood he was itching to have a go he's already on the attack okay today i think we can have a go with the overall standing there's maybe a chance to isolate the leader with this hilly route vamos a meter en esa escapada a castro viejo no castro viejo y no está bien a devolder para ver si puede disputar ese sprint para ver si puede disputar ese sprint para ver si puede disputar ese sprint seguramente digas y por qué no metes a hoffland que es sprinter devolder porque devolder es el que tiene más puntos o castro viejo ahora lo veremos creo recordar que era así ya está el pelotón haciéndonos gastar no quiero quemar a niemeck vamos a hacer que devolder se posicione con la ia y cuando haya lanzado el ataque nos vamos con él por qué es un poco pesado subir posiciones eh devolder está en la posición 45 ahora mismo en el pelotón he does well on short climbs but he can't really rely on his sprint qualities to hope for a win yes Devolder que está tercero en la clasificación de la regularidad con 42 puntos. Y más o menos ya hay en quinta plaza, podemos intentarlo, vamos a ver, a ver si nos aguanta y se consigue soltar del pelotón. ¡Uf! ¡Qué difícil! Va a tener que esperar un poquito y que recupere. Allá, osco. Allá, fúbrense Luz Sarfuma. ¡Qué cibau! ¡Curdista, las oquichas! Vamos a ver ahora Devolder que está a 3 segundos en la general Tercero 7 segundos del pelotón nada más Eso no es nada Ya son 9, 10 Seguir 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 Si llegamos a cima, espero poder recuperar algo en ese descenso porque realmente necesitamos Gracias por ver el video Hay demasiada pendiente como para recuperar, ahora si tenemos una pendiente después de este llano estamos al límite y a ver lo que cogemos de energías ahora poquito queda ya que recuperar la distancia con el pelotón es muy pequeña apenas nueve segundos pero merece la pena intentar coger esos puntos podríamos vestirnos de verde si los cogiéramos difícil va a ser, ya estamos con el pelotón así que a recuperar aceleración aceleración, he must have been instructed to go for the polka top jersey vamos a coger pajar antes del sprint marchan cinco corredores por delante último kilómetro ni puntuamos nada olvidando a Dibolder no ha podido ser vamos a avanzar etapa hasta el avituallamiento está muy difícil con con este equipo está difícil se pueden hacer las cosas mejor seguramente pero me está gustando mucho me está gustando mucho este protein en modo campeón tres minutos diez con la cabeza de carrera en este portado de cuarta se nos quema niemec se nos quema todo el mundo no hay nadie que pueda apoyarme vamos a poner a Gautier para proteger a Niemec no perdona este pelotón he's a pure climber able to follow the very best when he's in shape he's a good no 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 Vamos a tener que alimentar a Niemiek. Vamos a tener que alimentar a Niemiek. Las guías que nos quedan recuperadas. Gautier que no ha venido a proteger ni hacer nada. La verdad es que te come la moral este modo pro team en campeón. Muy duro este criterium. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué te sueltas? Estornudo. ¿Por qué? ¡Vale, Tartakis! ¡Vale, Lugo! 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 No doubt! ¡Vale, Lugo! 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 He's a good climber puncher over any kind of obstacle. He's got his teammates riding because in front there's a rider who's dangerous to him in the overall standing. Ten kilometres from the finish for the head of the race. They can believe it's possible if they still have something in the tank for the final short climb. He takes the virtual lead of the overall standing. ¡Vale, Lugo! ¡Vale, Lugo! ¡Vale, Lugo! He's moving onto the attack. 51. Tenemos que coger posición 25 con Nimic. ¡Vale, Lugo! ¡Vale, Lugo! ¡Vale, Lugo! No need to ask questions. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometre! ¡Qué difícil, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, todos! ¡Gracias, todos! ¡Gracias! ¡Gracias, todos! ¡Gracias, ¡gracias! ¡Tenemos la vuelta! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos! Es uno de los favoritos. No es normal que se caiga. Qué difícil recuperar ahí con Nimiak. La verdad, los retos que te propone el juego son complicados. Hay veces que es mejor ignorarlos, pero si no los cumples... Hemos conseguido llegar a la posición 32. Necesitamos estar en la posición 25. Y ya estamos, ya caemos. Y pájara... Bastante hemos aguantado. Cada vez que tenemos un puerto así se nos hunde el equipo. Empezamos esta Dauphiné bien, cumpliendo objetivos bastante bien, pero da igual. En la última etapa no conseguimos colocar a Impi, pero sí cumplimos dos de los objetivos. ¡Dios mío! ¡Qué difícil! 38. No hay manera con estas energías. Otra pájara. Otra pájara. ¡Gracias por Vista! ¡Suscríbete al programa Harri Bayer. ¡Unars! ¡Vanceongos! ¡Suscríbete al programa! ¡Lo saco! De nuevo, le gente. Vamos a acabar con Devolder, a ver si le podemos hacer recuperar algo. Día de pájaras. Devolder sí que tenemos la culpa a nosotros por ese intento fallido de puntuar en el sprint. Nos va a costar caro también, pero bueno, no me gustaría sinceramente clasificarme de alguna manera para el tour con este equipo. Porque es muy pesado hacer el tour completo con un equipo como este. Lo ideal es desbloquear ya Gregarios, dinero vamos teniendo. Pues así quedamos, perdemos todas las posiciones en la general, o sea, desastrosa etapa. Vamos a ver qué hacemos en la siguiente, ni objetivos ni nada, con lo cual se nos hunden. Ni Mayotte Verde, ni nada. Bison Lagmen Cap. Richard Groy, hasta el próximo episodio, te esperamos. ¡Gracias!